Para mí, y cuando estoy contigo, yo soy muy feliz, no me sueltes, no me sueltes, confía que tú y yo somos como el mar y la carrera. Inseparables, nunca me dejes, nunca me dejes, yo sé que tú y yo podemos ser como la noche y las estrellas, por siempre, inseparables. Y yo sé que te ayuno está como la noche y las estrellas, tú sabes que eres todo para mí. Y cuando estás conmigo, yo soy muy feliz, no me sueltes, confía que tú y yo somos como el mar y la carrera. Inseparables, nunca me dejes, nunca me dejes, yo sé que tú y yo podemos ser como la noche y las estrellas, por siempre, juntos, inseparables. Inseparables, nunca me dejes, nunca me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me resiste.